Hola, bienvenido a las breves de la zona, mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información de esta tarde. Una mujer de 41 años falleció tras someterse a una cirugía plástica realizada por un médico que carecía de la especialidad. Violeta se realizó una lipoescultura el pasado 14 de agosto en el Hospital Ramírez Guadiana, a cargo del doctor Marco Enrique Pacheco García, quien no forma parte del Colegio de Cirujanos Plásticos Estéticos y Reconstructivos de Guanajuato. Es por eso que la familia de Violeta, sus abogados y cirujanos plásticos certificados alertaron a la población en Guanajuato, señalando que por cada médico certificado hay entre siete y ocho que no cuentan con el grado académico requerido y realizan procedimientos estéticos y las condiciones mínimas de seguridad e higiene. Tras más de una semana que ocurrieron las detenciones de más de 20 mujeres y las agresiones a periodistas durante la manifestación del pasado sábado, el alcalde Héctor López Centillana pidió a las mujeres respetar el estado de derecho durante estos actos. En honores a la bandera de cada lunes, el primer edil habló sobre su segundo informe, que será este jueves. Para finalizar, comentó de manera breve que hace unos días se reunió con la joven Evelyn y con las periodistas que denunciaron agresiones el pasado 22 de agosto. No obstante, enfatizó y pidió que las manifestaciones, a pesar de ser un derecho que marca la Constitución, sean de manera armoniosa. Un empleado de una gasolinera fue asaltado en los cruces del boulevard Hermano Saldama y Juan José Torres Landa en la colonia San Miguel Infonavit. Estos hechos fueron reportados a las autoridades a las 13 horas con 49 minutos de ayer domingo, cuando el afectado conducía un vehículo matiz de color verde. Una ciudadana captó el momento del violento robo a manos de tres sujetos que llegaron en un vehículo Ford Fiesta de color blanco, a causar daños y golpes para intimidar al ciudadano. No olvides estar pendiente de nuestro contenido en zonafranca.mx y seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde, ve el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.